hola amigos de youtube pues miren andamos de pesca el día de ahora otra vez por aquí en esos lugares bellos vamos a echar unos atarrayacitos a ver que sale ya es un poquito tarde pero vamos a ver que sale por aquí en esos lugares una presita más por ahí de zacatecas unos bellos lugares sierras muy hermosas está bastante retiradas las sierras por aquí del agua para allá pura sierra de aquel lado este y hoy me acompaña el amigo ira y el amigo chori aquí andamos vamos a tratar de hacer una pesca para el amigo ramón ruiz que nos mandó por ahí un apoyito para una fritanga y por ahí para su esposa sandra y para sus hijas y para su hijo claro que sí por ahí son varios de chori para toda su familia de ramón saludos más que el chori andan gripados dice que no son malos ahora no va a poder gritar no va a poder hacer nada nomás vamos unas inyecciones a ver cómo le va como va a decir hay que ponerle unas para que se alivian y no vamos para ahí echar unos atarrayacitos aquí hay que papá chulada ahí está mira chulada de animales ah bueno a ver qué sale ahí viene un chodi se han perdido dos o tres ah un mendigo palonón mira no más cuánto pescado pero mira no más qué palonón está bien no más no más no más no más no más Hay algunos medianitos, que hay que regresarlos. Este va al lado otra vez. Sobre todo los pescaderos que salieron, todos estos vamos a regresarlos. Tienen buena pila, pero no la voy a ir. Salieron muchos, pero... Y están de buen tamaño, pero vamos a regresarlos todos, miren. ¿Cómo están? ¿Están buenos, Chori? Son terronones. Espero, van de regreso. Miren. Están de muy buen tamaño. Ahí está. Dale. ¿Cuántas hay? ¿Ocho? A ver, ¿cuántas hay? ¿Ocho, Chori? Ocho, Chori. No, de ahí para arriba. Debo un chico para adelante. Ya tronaron. No, llegaron leños. Ah, sale. Agarrole ahí, de ahí. Sí, no. No se arriba. Se abrió hoy. No, de modo. No, de forma mucho. Ah, córreca. En fuga. Dale. 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 ¿Una? ¿Tú Chuy? ¿Dos? ¿Dos? Están dos ¿En la cámara? Clavos Otros ocho ¿Lo quieren Chuy? Están negadones ahora, ni modo No puedo salir Hay veces que nada el pato Hay veces que ni agua bebe Hable birra ¿Eres mi héroe ese? Te burles Chuy No, es la neta A ver, ahí se ve que apajuelea A ver que trae Ahí está perrón Otros dos Otros dos, ahí está Está más bueno ese ¿Tú dirá nada? Parece de lindo esto Parece De jugarrera Chuy Ah, pero que un pesco otra vez Me quedan estas pesaditas Si vas a rápido Sí, no, eso sí Míralo Ahí está Chuy Te los espanté para allá Chuy Sí, sí Era el plan Era el plan Es que esa para eso sirve Acá andaban, mira Ese era el plan Mírala Mira Qué obo Ahí está, mira Esto no bueno, mira No, no, no Chuy Chuy, qué sacaste Mira Chuy Gente golpecida Y es un bagnera Ajá Un bagresón tremendo Ahí está, eh Este va para la fritanga Para Ramón Ruiz Para Sandra Y su familia Para Sandra Mira Sandra, ahí está La esposa de Ramón Más que los candilos Hola, a ver Ponlo para acá Para que se vean Ya no más falta echarlo al disco Ahí está, mira Este va a ir al disco Este que acaba de salir Este bigotonzote, mira Un bagresón tremendo Ahí está Mira amigos Pues tengo por ahí Un tarrayacito Dedicado para Gerardo Castillo Para Juan Ruiz Y su esposa De Seattle, Washington Y por ahí Este tarrayazo También me ha dedicado Para Sergio Cervantes Chávez Para Víctor Hernández Que cumple años El 28 de noviembre Pues felicitaciones Ustedes va el tarrayazo amigos Será de toda Chuy Ahí vienen Ya fue ese Dijo que adiós Nada despacio La piedra Mira Mira Que Jesús Un tarrayazo bueno Ahí está Este tarrayazo Es que les Es que les dedique amigos Miren este tarrayazo Chulada Unos cuantos Filapias Treinta y nueve Es el récord El récord tuyo Aquí en este lugar Aquí en este es de treinta y nueve Era de veintitrés Y ya son de treinta y nueve Eran veintitrés Veinticinco Veintitrés Los treinta y nueve Ahora si me va a gandallar Mira Cómo se ve la tarraya Mira Cómo se mueve Mira Mira No, no Me va a peringar Mira Los remolinones Pues de que trae Trae Y leña también Ahí vienen Ahí vienen No, ahí trae buena Pila de pescados Treinta y nueve A ver A ver La piedra va a extraer Sí La piedra Como la piedra Que esa no vale No, esa no No la queremos Si fuera Los kilos Sí Pero como es por piezas Ahí están Mira Una chulada Esperrayazo Mira No son Este Cuarenta y nueve Pero Si son Buena pila Si son Como unos Veinticinco Veintiocho Vale A ver Mira Por el que Sáquemás Va a pincharse Las cocas Sí Nomás tú Andas Arrayando A ver Ahí están Otro guato Otro seis Siete Dos Cuatro Seis Siete Ahí están Ahí están Algo Bueno Pero A lo mejor Se fue Pegaría por fuera Ah Es una Carponona Sí 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 Ya la vi Tiene facciones de carpa Ocupas de arrimarte más Ah No es tilapia Está perronona Como más o menos Mira Está buena Son las que van Para la fitanga Para el amigazo Ramón Ruiz Y familia Pero no Nada pues A mí me encandila bien fuerte Ah pero Estás de frente Acá te ves todo el ladito ¿Qué pasó? Sí Tiene una Pero muy chica Está muy chiquita Hay que regresarla Bueno Ya se volvió a meter 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 No se quiere ir Se la patrás Ah Que crezca Puta el tronco en el día Se hace par de semanas Lo han dado el de la lancha No queda un barranquito Pero no lo hallo ¿A qué no tenemos a traerte cuatro? ¿A qué sí? A ver Tú eres testigo Que dijo Chuy Que si se sacaba cuatro Se pichaba una coca Y si no También unas papitas Coca y popas Con salsa Con todo el menester Pero nomás cuatro ¿Verdad? Sí ¿Más no? No, no De ahí para arriba ¿Uno he perdido? No Es una coca Para otro Te arreglas otra Sí Ahí viene Dos Mira Ahí está Tres Ah Mira nomás Apenas que todas buenas No, no Así están más o menos No Perronona No No ¿Tú vas a atorar? ¿Eh? No 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 te lo vas a atorar Vienen de sacarte pero ahí viene jalando Es que trae un tronco Bueno Mira nomás Como viene de abierta Mira nomás Aguas atrás Esta otro Aguas atrás Chuy Ahí Aguas ahí Esgate para acá Chuy Esgate para acá Se va a ir por culpa de No Que se va a ir Esa ya firmó contrato Mira 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 que preciosa Está Chula Salió con todo el tronco Mira Mira nomás Ay Mira amigazo Ramón Pues vamos a hacer fritanguita Mira Ya está el churi haciendo las papas Mira Mira Ahora trajimos alfredo Ahora lo dejaron venir Ahora viene el compa Alfredo Mira Ya tenía rato que no nos acompañaba Pero ahora si vino Y anda por acá el compa También este Chepo Ahí estamos Pero mira la chulada de presa Amigazo Ramón Estamos Mira Una presa turística de aquí de Calvillo Mira puedes ver por allá las lanchas Mira Es una chulada aquí Donde vamos a hacer la fritanga Mira Escogimos este lugar especial Está especial mira Mira nomás lo bonito que está Una chulada de Lugares de Calvillo Calvillo pueblo mágico Aquí es donde vamos a hacer la fritanga El día de ahora mira Al pie de la presita Ahí están ya Ahí está el churi en friega Ahorita salen Dice que van a venir más A ver Ahorita van a venir otros Por ahí Tenemos más invitados Ahorita van a venir más Todavía no más que Todavía no llegan Mira amigazo Ramón Aquí es el lugarcito donde andamos Mira Lugar turístico de Calvillo Calvillo-Guascalientes Montones de gente De paseo ahora Mira La chulada del lugar Por aquí Mira Donde vamos a hacer la fritanga ¿Cuántos? Dos Ahí va el aceite amigos Miren Está poniendo el aceite ya Hacer la fritanga Miren nomás En esta chulada de presa Chulada que está aquí Ya no más esperar Que salgan las sirenas Chuy No más esperamos Que salgan las sirenas Churi No más que salgan las sirenas Yo ahora que traste A la adolescencia Como que ya Cumplí 22 años Ya entré a la adolescencia Yo Pues no que 14 No no 22 ya Chepo 22 años Sí Chepo dice Es un niño Apenas está mudando No 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 22 añotes Como ve Apenas está mudando Chepo ¿Eh? Que bueno Chepo Chepo Uy que ya Le apuesto los dientes Al Ramón Ahí está Amigas Oigan las La chulada del lugarcito Pues amigo Ramón Mira Uno de los lugares aquí Turísticos de Calvillo Aquí vamos a hacer la fritanga El día de ahora para ti Esta fritangona Para Ramón Ruiz y familia En esta belleza de lugares De Calvillo A ver ahí va el Chori Y va a echar las papas A ver Vámonos Va a empezar la fritanguita Mira Ahí van las papitas Va a empezar la fiesta Amigazo Ramón Mira Esta fritangona Salud El amigazo Ramón Ruiz De Puerto Rico Ahí está Mira amigazo Las olas Las olas que llegan aquí A la orilla De las lanchas Mira Pichulada Está Lugarcito Estamos aquí Haciendo la La fritanguita La fritanga Número 3 Para el amigazo Ramón Esta es la tercera fritanga Por ahí Que el amigazo Ramón Nos hace el favor De patrocinarnos Ramón Ruiz De Puerto Rico Y su familia Unos chilitos güeros Y unas cebollitas También Y ahí va quedando Mira la chula Del lugarcito La presa Miren Ahí hay Donde van las lanchas Turísticas Para aquel lado Miren Donde van saliendo Mira amigazo Ramón Pues ahí está la fritanga Y por ahí está el Chori Haciendo las papitas ¿Cómo están quedando Las papitas Chori? Mira apenas Estamos empezando Pero tienen que salir Perronas Tienen que salir Perronas Porque ahora traemos Un crítico Medio Un cocinero Un crítico A ver A ver ¿Cuál de todos? Alfredo Tiene la cara de niña Digo de maldita Hola ¿Qué fue? A ver Chori Pues por ahí Quiere un grito Sandra ¿Quiere un grito? Un grito Cocinando las papas Mira Ahí está Ahí está Ahí está Mira el gritito Ese va dedicado Por ahí para Sandra Especialmente Por ahí esposa De Ramón Ruiz Le quería que se echeara Un grito Cuando estaba Cocinando las papas Pues mira Sandra Ahí están las papitas Mira Justamente Y cómo van a quedar Chori Perronas Digo que le hay que preguntarle Al crítico Aquel Mira Ya pues ya las conoces Ya está comprado Aqueles Amigazos Este grito de Chori También va dedicado Por ahí Para Nachali También Para hija De Ramón Ruiz Para Alfred Lani Y por ahí Este grito También va dedicado Para Brian Camilo Y Mauricio Vélez Para Jacqueline Y Nicole Para Joel Vargas González Para Luis Ángel Romero De Tijuana Y este grito También va dedicado Por ahí Para Alfred Lani Misael Martínez Carlos León Y Salatiel Rojas Aquí esta fritanguita Y ahí está Ese grito De Chori Para todos ustedes ¡Ay! ¿Qué domingo? Miren pues Estas choripapas También vamos a dedicarlas Por ahí Para Rascú De Lobatos Ahí está Amigazo Mira Chulada Choripapas Miren amigazo ¿Cómo están quedando Estas choripapas? Es que ¡Mirenlo! Chulada Mirenlo más A ver Chori ¿Cómo están saliendo Estas papitas? Oh mira nomás Están mieladitas Ahora sí Miren nomás Nada de carrereadas Mira Con todo su tiempo Estas están especial Estas choripapas Sí están De lujo Van dedicadas Para todos Cada día Sale el mejor Miren Mira nomás Dedicadas especialmente Por ahí para Sandra Ramón Y Najara Y Nachali Para toda la familia Toda la familia De Ramón Ruiz De Puerto Rico Mira nomás Están especial Mira Y luego Chori Ya viste el video De Sandra Que nos están echando La competencia Oh sí Sacó un doblete De tilapias Y a ti también O sea que Muy buena pescadora Salió La esposa de Ramón Ruiz Y también el amigazo Ramón Ruiz Claro que sí Felicitaciones Especial por ahí Para Sandra Por su doblete Claro que sí Muy buenos pescados Muy buenas tilapias Y más para ser Principiantes Para sacar un doblete Pues está mucho Muy bien Ahí estamos Con la fritanga Número 3 Que patrocina El amigazo Ramón Ruiz Muchas gracias Amigazo Ramón Por el patrocinio A ver Chori Mira Nos da salas Gracias a Ramón Oh sí Ramón Gracias compadre Ir a ti A toda tu familia Dios te bendiga Echale ganas Y aquí estamos Ir a lo que se pueda Ahí estamos Al cien con ustedes Ahí está Amigazo Ramón Y mira Acá estamos ya Este Haciendo las cortaditas A los bagres A ver Josécito A ver José Ángel Mira Ahora es el cocinero Anda haciéndole Las cortaditas A los A los bagres Que vamos a echar Mira Estos bagres Van especial Por ahí Para Sandra A ver Levántalo El bagresón Mira Ándale Y mira nomás El lugarcito Donde estamos Ahora A la orilla Del agua Y mira nomás Este La claridad Del agua Pueden ver Lo chulada Que está el agua Miren Que clarito está Se mira todo el piso Y vean el lugar Donde estamos Es una chulada Una chulada Este lugar Malpaso Calvillo Calvillo Aguascalientes Miren nomás Lo chulada La belleza De estos lugares Miren Miren Se puede practicar Aquí El kayak Las lanchas Deportistas Motos acuáticas Está muy grande La presa Hay mucho Suficiente lugar Para todo Y además Hay lanchas turísticas Que pueden dar un paseo Por toda la presa Allá va una Miren Aquí en esta chulada Y aquí andamos El amigazo Giovanni Miren El amigazo Alfredo Ahí está Mirenlo Y José Ángel Mirenlo Ya salieron las choripapas Mirenlo Ya va a empezar a comer Eso es todo Y el amigazo Chepo A ver los bagresones Chepo Vamos Mirada Vamos a ver ¿Cómo están Esos bagresones? Están De lujo A ver A ver Una lovinita Por ahí también Este A ver La lovinita Que vamos a echar Al disco ¿Cómo está? Sí Estas panes Dedicadas Especialmente Estas tienen Dedicatoria Esta lovina Y esos bagresitos Miran Los otros bagresitos Que están allá No nomás es uno Miren Son varios Son varios Miren Que chulada De bagresitos Miren Que vamos a aventar Al disco ahorita Ahí están Chulada Chepo Miren amigazos Pues ahí está La lovinita Que vamos a echar Y los bagresitos Que vamos a echar El día de hora A ver Chori Ahí van de una vez Mira Antes de que se vayan A ir otra vez Están cerquitos del agua A ver Ahí va el bagrecito Ahí va la lovina Y esos van los bagres Este bagre Y esta lovina Y ese otro bagrecito Que van por ahí Miren Bagre Es la tercera fritanga Que nos hace Favor de apoyarnos Así es de que Muchísimas gracias Amigazo Ramón Ruiz Y Pues ahí está tu fritangona Mira Al cien Como la pediste A ver A ver A ver Chepo ¿Cómo están las papas Ahora? Están Mejores Que las anteriores ¿Están mejores? Ahora como que ya Como que ya Se va puliendo Se va puliendo El cocinero Sí Sí ¿Le hace el Chory? ¿No le quitamos el título? No, no, no Ah bueno Hay que regalarle un mandil ¿Hay que regalarle un mandil al Chory? Sí ¿Por qué? ¿Para que se lo ponga? Sí, sí Pero no por mandilón No, no Que diga carnicería Chepo Sí Carnicería Pepe Sí A ver Que diga qué De los kiosas tú Chepo A ver Que diga Que diga carnicería qué Un mandil de los kiosos yo Carnicería Pepe Ahí está ¿Cómo ves Chory? ¿Si te lo pones? No se ocupa ¿No se ocupa? No, no, no Oh, qué caray Hombre Los mandiles Los mandiles que usan en la casa Jajajajajaja Jajajajaja Gente de comer papa Sí, mira Están peroneras Qué perrón ¿Cómo salieron ahora? Uy, en mi heladito Pero nomás Perrones Chulada Y aquí está el amigazo José Ángel ¿Cuántos llevas José Ángel? ¿No quieren salir o sí salen? No quieren salir Ahorita salen No te desesperes ¿Y tú Giovanni? Apenas quiere empezar a picar Ahorita se lo llevaron Pero no Ahí tienen su cañita Miren su flotador ahí No me transearon ¿Se llevaron la lombriz? Sí, se llevaron la lombriz Un día el flotador Pero nomás Ah, qué caray Ahorita salen Ojalá Para que se hagan más Para echarlas al disco De una vez Sí, sí, claro Acabo aquí lo tenemos Miren Miren lo lejos Que están pescando De donde estamos Haciendo la fritanga Miren nomás Esta calcamonía Estamos ya empezando Estamos ya empezando con las tilapias Chepo Mira Van a salir las tilapias Que vamos a echar al disco Vamos a echar unas tilapias A ver, a ver si Ya echamos unos bagrecitos Ahora van a ir las tilapias Y las lovinitas también Ahora sí hay variedad Sí, tenemos bagres, lovinas y tilapias Y ahora para acá Nos acompaña El amigazo Martín Mira ¿Qué te vas a comer amigazo? Mira Ay, ay, ay Casi Una chulada de plato mexicano Y el amigazo Alfredo ¿Qué? Un tajito de papas Con chile y chipotle Eso es todo A ver Estos como van saliendo Chori Ya están agarrando forma Miren nomás Ya están agarrando Los bagres y la lovinas Ahí está Mira Beto Pues faltó Beto Ahora ¿Qué pasó amigazo Beto? No te dejaron venir Ay, Chori No dejaron venir a Beto ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Cuando no lo dejan venir Dice que es por su bien Ah, es por su bien Por eso no lo dejaron venir No es que lo maltraten No es que lo maltraten La señora nomás No lo deja venir Pero es por su bien Es por su bien ¿Cómo ves Beto? Mira, te la estás perdiendo Mira, los agresones Beto Que tenemos aquí Las lovinotas Mira Y luego ya ves Que saben mal en el disco ¿Cómo ves? Ay, ay, ay Un saludo para Beto Mándale un saludo, Chori ¿Se puede así? ¿Cómo se debe? ¿O nomás un saludo ya? Sí, sí, sí Mándale un saludo a Beto Algo, ven No, pues no quiso venir El pronto No lo dejaron venir hoy Ahí está Llegó muy tarde No sé qué Por algo no lo dejaron venir ¿Qué haría? Que no lo dejaron venir Eh, la neta ¿Quién sabe? Se portó mal No, Chepo Ni como echarlo de cabeza Ni como echarlo de cabeza No, qué caray Ahí van las tilapias Ahí van, ahí van Están las tilapias No, vengan a echar tacos Ahorita sale Véngase Es que acabo de comer Por aquí están amigazos También por acá con su kayak Ahí pescado, mire No te le caigo Véngase, de veras Sí, gracias Miren amigazos Pues ahí están las tilapias Tremendas De tres kilotes Y ahí están las medianas Miren, las que vamos a echar ahorita A dorar Pero ahí está esa tremenda Querían que les dedique Una tilapia grande Le vamos a echar el disco ahorita Esta va dedicada Para Joel Samoya Y Luis Ángel Romero De Tijuana Para Familia López Y Sacramento Soto Para Juan Sierra Y para su esposa Y sus tres hijos José Vallardo Ahí está, miren Y ahorita le vamos a echar el disco Esa tremenda tilapiona Miren amigazos Por ahí esta fritanguita También va dedicada por ahí Para Fernando Hernández Alprilani Para Jir Font Para Esteban Pérez Ledesma Para Ricardo López Si quieren la tilapia Pues ahorita tengo unos lagrecitos Pero ahorita echamos las tilapias Para Daniel Vargas Y por ahí Esta fritanguita También va dedicada Para Fidel Arboleda De Uruguay Salvo muy especial Para todo Uruguay Claro que sí Ahí está amigazos Miren Esta fritanguna Ahorita vamos a echar Por ahí las tilapias Ahorita tenemos Los lagrecitos aquí Los lagrecitos Y las lovinas Que van Estas fritanguitas Dedicadas especialmente Por ahí para Sandra Y este Nachali Y Nahara Y este Ramón Ruiz Toda su familia De Ramón Ruiz Ahí está También para Todos los que nos están mirando El día de hoy Todos los que nos han apoyado En el canal nuevo Ahí está esta fritanguita Dedicada especialmente Para todos ustedes Miren Tremendos lagrezones De los que hemos sacado Por ahí Para que Vean Los sabrosos Que quedan dorados Miren Una chulada A ver como salieron Esos lagrezones Míralo Deja que lo enfoque bien Ahí está Oh no Mira nomás Chulada Chulada El lagre dorado Ahí está Para Sandra Ahí está el lagrezón Miren las tilapionas Que salieron Son las que vamos a Aventar ahorita El disco Vamos a hacerle Como dice el amigazo Que le hagamos Como suadero Ahí está Miren Con estas que están grandes Si es conveniente Hacerle así Las que están chicas No Pero estas que están grandes Si Quedan mejor así Para el amigazo Roque Mira amigazo Roque Ahí está Ahí están los cuadritos Mira Como tú dices Va a quedar especial Miren La tilapiona Que tal Que da Chepura Ellas están bien Buenas Tilapionas Miren amigos La chulada Donde estamos Haciendo la fritanga Miren Ahí van las lanchitas Las lanchitas Que son de turismo De aquí De Malpaso Porque quieren Dar un paseo Miren Y aquí Es donde estamos Haciendo la fritangona Miren Al pie de la presa Miren Vamos magrecitos Y ahí está La tilapiona De 3 kilos Tremenda Para todos Los que querían Su tilapia De 3 kilos Ahí está Miren amigos Como llegan Las olas De las De las lanchas Llegan bastante fuerte Aquí es donde estamos Haciendo la fritanga Y por ahí El amigo Oscar Benítez Jaime Quieren una carpa Pues La sacamos En la atarraya Te la voy a dedicar Allá En el atarrayazo Pero ahorita No nos lo trajimos Así es de que Le dedico Por ahí Esta tilapiona Estas lovinonas Mira Ya cocinadas Mira Lovinonas También Está De muy buen tamaño Esta lovina Ahí está Por ahí Este El amigazo Quiere un trofeo Pero le voy a dedicar Esta tilapia Para Para DJ Y Darian De parte De su abuelo Ahí está Esa Y esa lovinona También Y mira Chepo El bagrezon Tremendo Que tal Si vas a poder Con ese bagrecito Ahora si Como he dicho Para empezar Este nomas Para empezar A ver Giovanni Que lo vas a comer Pues Tremenda lovina Una medianita Para empezar Ahí está Y el amigazo Este otro Otro bagrecito Orale A todo dar Que tal Sabe ese Chepo Al 100 O más De al 100 Al 110 Ahí está Chulada Amigos Muy buen Cocinero ¿Dónde está El cocinero Acá anda Acá anda Míralo ¿Y lo no vas a comer O qué? Ahorita Ya estoy Papeando Así Ya estás Pues Porque estos Hombres Ya están Echándole ganas Mira Tremendo Ahí está Ahí está Miren En esta Chulada De lugar La Fritangona Uno de los lugares Más bonitos Que tenemos Por aquí Miren Ya está seco Ya está seco El panorama El paisaje ¿Verdad Choli? Ya está seco Ya se seco Pero está muy bonito Todavía La presita Esta de mal paso Si hay cielo En la tierra Es calvillo ¿Verdad? Si hay cielo En la tierra Es calvillo De tan bonito Que está Por algo Le llaman Pueblo mágico No creo que se desaparecen Las cosas Es esa parte A ver Giovanni Ya nomás Miren esta laminona Que se va a aventar Giovanni Con poquita salsa Y unas papas Nomás Que A ver si A ver si Ya no caben A ver si puedes Si Ya no caben las papas Ya no caben en el plato No ya no Ya falta uno más grande Un plato más grande Si Si Claro No nos Vamos a empezar con Sale poquita salsa Si Si Así Está picando Giovanni Era está picando Tejo la caña Por allá Y el flotador Pero no No está picando Ahorita pica Miren amigos Este va tremendo Bagresón Que me voy a comer Ahorita A la salud Del amigazo Ramón Ruiz Mira Ramón Ruiz Gracias por el patrocinio Es la tercera Britanga Que nos patrocina El amigazo Ramón Ruiz De Puerto Rico Y su familia No se te olvide Mandarle un almanaque Por eso Le mandamos Un saludo Muy especial Almanaque Que saludo Y muchas Este Muchas gracias Amigazo Ramón Por tu tercera Patrocinio En Tefitangas Ahí está Mira Muchas gracias Un saludo especial Para tu familia Y mira lo que me voy a comer Mira Mi mamá déjame Unas papitas Un tremendo bagre Con unas papitas Unas choripapas Un chile güero Que no puede faltar Que a veces Lo buscan en otro lado No saben como se llama Pues son chiles güeros Aquí en México En otro lado No se como les llamen Si alguien sabe por ahí Pues hagan el comentario Para que toda la gente Sepa lo que es un chile güero Aquí así los llamamos Miren Y con un chilito chipotle Para que Amarre Su limoncito No puede faltar Y ahorita les digo Que sabe A ver Dejen les digo Si es buen cocinero El chorio o no Esto sabe a gloria amigos Una chulada, ahí está, gracias Mira Chori, lo que quedó del bagrecito Eso es lo que quedó No quedó más Ya ni la he hecho, parece una culebra Mira nomás Verás que sabroso estaba Muy, muy sabroso Pareces cirujano A ver como salió ese tilapión airen en cuadritos Mira nomás, como suadero Como que hicieron solares Mira nomás Buenísima Y a que no saben que Voy a tratar de comérmela ahorita Mira nomás Ahí van las otras Otras tilapitas, miren Mira nomás Chulada Mira Esta lugarcito Una chulada, eh Chulada, chulada Lo que me voy a montañar a Chori Me eché un bagre Y ahora voy por la tilapiona esta tremenda Miren Que no cabe en el plato Miren nomás Vamos a ver que tal sabe Esta caliente Pero Voy a hacerle la lucha Por tal de que no te la ganemos Así te la vas a comer Si me esperas que se enfríe ya Cuando acuerdes Se va a desaparecer Chori Mira Ya es que sabrosa esta Les invito amigos Todos están invitados Miren Venganse a las tilapias Ahí esta ¿Cómo te cambias otra Chori? Mira Ay, ya, ya Viendo a la vista ¿Verdad? Como chicharroncitos Mira Es como chicharrones Unas tilapitas Especiales Bien nomás Bien sabrosas Van a quedar como chicharrones ¿Verdad Chori? Perronas Van a quedar Hasta los huesitos Van a bailar Así es ¿Qué tal los amigos Que nos acompañan El día de hora ¿Qué? ¿Ya se rindieron Chepo? Yo ya Dijo la de Colombo ¿Ya Alfredo? ¿Cómo? ¿Josecito? ¿Cómo? ¿Tan pronto? Sí ¿Giovanni ya? No ¿Qué? Hay que ir por más Pues sí Ya me acabo de comer Una ahorita La que sigue Luego luego No ahorita un ratito más ¿Vas a agarrar el espacio? Claro Miren nomás amigos La chuladita del lugar Mucha gente acude El día de hoy Aquí a A A la presa Miren Mucha familia Aquí es un lugar familiar Muy bonito Pues ahí está miren Ya comieron todos Quedaron heridos Se quedaron por ahí Unas tilapionas Hay para que quiera Miren Y papitas Choripapas todavía Chori dice que ya no quiere saber nada Ya estuvo por ahora Ya Giovanni está igual Chepo? Ya estamos Ya bien llenos Mira la bodega El amigazo Martín Ya también Igual José Ángel anda por allá Pescando también Ya no quiere saber nada ¿Cómo estás? ¿Habrá? Ya 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 dice que ya no Oye el video se va a llamar el ya Ya Ahí está Ahí está Amigazo Ramón Mira Pues aquí es donde hicimos por ahí la fritangona Ya vamos Bueno amigos pues tengo por ahí unos saluditos por ahí para Ángel Navarro, para Juan Miguel Roberto, para Edgar Diego González de Obregón Sonora, para hombre de aventura, para grupo de pescadores profesionales de Villa Altagracia de parte de Martín Ramírez, para Lucilo de República Dominicana, para Mojar Fishing de Michoacán, por ahí para familia Piña y los hijos de José Luis Piña, Para Kendi de Tijuana, Baja California, para Isaac Velázquez, Daniel Oviedo, Jesús Castillo, Zamora alias El Chaca, para familia Hernández, para Veracruz, por ahí Y tengo saluditos por ahí para doña Alonso, para Lucha Alonso de Cortazar y para Montserrat Galváez, para Rosa Elodia Ortiz Costilla Que cumpleaños el 30 de noviembre, pues felicitaciones por ahí Para Brian, Valderas, Palacio Rojas, para Carlos León, para Diego y Dani, para González y Espinosa Para Diego y Dani González Espinosa de Ciudad Obregón Sonora Para Javier Calderón Ballesteros, Canelo García de Michigan, Vázquez Zitalán, familia Valdivia Vázquez, familia Márquez de Michoacán, Ángel Flores de Ecuador Por ahí saluditos también para Ixab, Vázquez, Fidel, por ahí Arboleda y a Moni de Uruguay Para Antonio Olivares, María de la Luz, Alonso y sus hijos, Antonio de Jesús Alberto, Fabiola, Patricio, Iglesias y su familia De Entre Ríos, Argentina, para Ceci, Iriani, para Giovanni, por ahí para Louvana y Beto de parte de Pito desde Oregon Para Francisco y a Miguel el Bocho, por ahí al Ceviche también, por ahí para Samuel Hernández, el Ardillo y toda su familia Y por ahí pues no nos olvidamos del amigazo Bocho, claro que no, por ahí andamos Saludos para Socorro, hermana de Chepo y Pepe Y por ahí, para ver, Chori, quiere mandar un saludos por ahí para ver, Chori Oye, para Samuel Hernández, el Ardillo, gracias compadre, échale ganas, ahí estamos Fue el Sorullo a visitarme, ahí estamos, échale ganas Saludos para tu familia, para todos Ahí está amigas, les saludito especialmente también por ahí para Samuel, claro que sí Y tengo saluditos también por ahí para familia Monfil Díaz Para María de Calabazas, California Para Sarita y sus hijos de parte de Sacramento Soto Para Citlaly Suárez Familia Camberos Fajardo Para Camberos Gómez Cortés Para Camberos Ignacio Gómez y su hija Carla Para Elvis Valdés Reséndiz de Cadereyta Para todos los taqueros del pueblo de San Vicente Que hacen tacos de canasta Para la Feria del Taco Pues facilitaciones amigos, saludos por ahí para todos los taqueros Y por ahí para Roberto Ceja de Oiden, Utah Estados Unidos para Maiko Ruiz de Riverside, California Y por ahí Dice Chori que gracias por el Ibai que le mandaron Ah, dice que gracias por el Ibai que le mandaron por ahí al Chori Por ahí al Ardillo Saludazos, claro que sí Y por ahí saludos también para el amigazo Efren, Efren Escalera, por ahí sus carnales Estaban invitados también a la Fritanga amigos Pero no vinieron, yo les hice la invitación en Face Para todos, no nomás para uno Era para todos la invitación Así es de que Pues ya pasó, pero ahí estamos como quiera Saludos para todos ustedes Saludos amigazo Efren Y un saludo muy especial por ahí Para todos los que me han felicitado Por ahí Por todos los medios Por medio de Whatsapp Por medio de Facebook Por medio de Youtube En mi cumpleaños Es el cumpleaños que he recibido más felicitaciones Gracias a todos ustedes amigos Se los agradezco de tu corazón Gracias a todos y cada uno de ustedes Que se tomaron el tiempo de felicitarme Estoy muy agradecido con todos ustedes Son muy buenas personas Que Dios me los bendiga a todos Un fuerte abrazo para todos Y muchas gracias de todo corazón Para todos, todos los que me felicitaron Me la pasé muy muy bien Muchas gracias En tus 15 años En mis cumpleaños Número 22 Dice el Chori que en mis 15 años Pero no, 15 años no me la van a creer Faltan los chambelanes Alguien dijo No, no, faltan los chambelanes Exacto Pero es mi cumpleaños Número 22 Así lo dejamos Pues ahí quedó amigazo Ramón Ramón Ruiz amigazo Ojalá que te haya gustado por ahí la fritangona Este, te agradecemos mucho por ahí Por tu apoyo Nos ha servido de mucho Pues ya ves que hemos andado un poquito Mal con el canal Pero ahí va jalando el canal nuevo Poco a poco Este, gracias a todos ustedes Y gracias a todos los que nos han apoyado Son muchos los que nos han apoyado Económicamente Y este, moralmente Entonces le doy las gracias de antemano a todos Pero ahorita especialmente le gracias al amigazo Ramón Ruiz Que es la tercera Tercera fritanga que nos patrocina por ahí El amigazo Ramón Ruiz Muchas gracias amigazo Un saludo muy especial por ahí para toda tu familia Por ahí para Sandra, Nachali Y este, Nahara Y parece que son No me acuerdo del otro nombre por ahí Pero todos tus hijos Todas tu familia Un saludo especial para todos Un fuerte abrazo Que Dios nos lo bendiga Y por aquí pues el Chori también Dice que muchas gracias Gracias Ramón A ti y a tu familia Ahí estamos Este, también quiero dar las gracias En especial por ahí a todos Los que me mandaron felicitar En mi cumpleaños Acuérdense Fue mi cumpleaños número 22 Entonces este Apenas entró a la adolescencia Apenas estoy empezando a vivir amigazo Está empezando a mudar No Muchas gracias a todos Por el que me mandaron felicitar Este, por Face Por Whatsapp Por este, Youtube Muchas gracias a todos Un fuerte abrazo para todos Y pues nada amigazo Ramón Ahí estamos Mira con esta bonita vista De por aquí de Calvillo De Malpaso Calvillo Me voy a despedir de todos ustedes Espero que les haya gustado el video Es uno de los lugares más bonitos Que tenemos por aquí en Calvillo Para el turismo Entonces este Por eso quisimos hacer aquí La fritanga En este lugar precioso Pues nada Muchas gracias Uno los bendiga Nos estamos viendo por ahí En la próxima edición de Pesca Y Fritanga Hasta la próxima Gracias